Hola nuevamente, gracias por quedarse. Me tocó la última parte que es un poco la más difícil, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y lo más entendible posible. Bien, nuestro proyecto denominado Fortalecimiento y Inemisión del Ecosistema de la Región Tacna basado en un enfoque colectivo y colaborativo para el desarrollo de la innovación y el emprendimiento. Adelante. Quiero explicarles un poquito el contexto. Nosotros venimos de una versión 1. No sé si ustedes conocen a nuestro león rugente, el que está con las cadenas. Y que de alguna manera es como empezó Tacna. Tacna empezó con unas ganas de poder innovar, pero encontramos muchas barreras al inicio para poder articular. Porque habían iniciativas muy interesantes a nivel de sectores diferenciados, individuales. Y tocó un poquito romper ese paradigma para poder convertirnos en ese león un poco más innovador, en ese león un poco más ya diverso, no por los colores que nosotros queremos proyectar con nuestra marca. Estamos ahora en esta versión 2, donde ya no solamente son unos sectores productivos los que innovan, sino también hemos tratado de replicar experiencias como las del agro, hacia el turismo, hacia la pesca, la agricultura y los servicios. Este es Tacna Innova. Hemos querido nosotros también respetar la marca de nuestra ciudad. Tacna de por sí cuenta, ya con una identidad muy trabajada desde el año 2015. Y por eso es que hemos tomado la identidad de la marca Tacna para acoplarlas a nuestra marca Tacna Innova. ¿Cómo empezó un poquito esto? Nosotros antes del 2019 como región, teníamos bastantes casos de éxito para la parte agroindustrial. Es muy conocido, nuestras asociaciones en la parte de olivicultura. También teníamos mucha experiencia en ese sector. Y nació esto como una forma de replicar esos casos de éxito para otros sectores de agro, como ahora se están haciendo en Granada y cítricos, y también nuevos cultivos para zonas extremas de desierto. También quisimos replicar esto para la pesca y agricultura, que está teniendo bastante acogida por el tema de la alimentación saludable y también para un turismo distinto, porque Tacna no tiene un atractivo turístico como lo tienen quizás Cusco, Arequipa, pero sí tenemos un turismo de intereses especiales. Todo esto trabajándolo con nuestra área transversal de emprendimiento e innovación. Hemos querido evolucionar, hemos querido diversificar sobre todo. Antes, definitivamente partíamos de una necesidad. Este proyecto nació, es verdad, de personas, de líderes, que pudimos contagiar a las autoridades de nuestros sectores. Tacna tiene una particularidad que es zona fronteriza y es región desértica, por eso también lo que hemos focalizado en nuestras áreas de especialización. Y estas experiencias individuales las hemos evolucionado hacia promover emprendimientos innovadores de base tecnológica, promover más empresas innovadoras y, sobre todo, promover gestores de impacto, porque no bastaba tener solo emprendimientos y empresas, sino gestores que articulen y que acompañen. Identificamos también el trabajo de la RD, que en Tacna se llama FIDE, cuyo objetivo es cerrar las brechas de competitividad y nosotros, como Tacna Innova, nos hemos focalizado a cerrar las brechas de innovación. Los objetivos que persiguió el proyecto en la primera etapa son los que ustedes ven ahí, creación de una red colaborativa, caracterizar la región, planificar de manera estratégica y, sobre todo, darle esta parte institucional a la región. Los actores del grupo impulsor están la Universidad Privada de Tacna, el gobierno regional, Minsur, la Cámara, el INIA, Sofra Tacna, Agro Exposur, la Asociación de Productores de Orégano, Ahora Tacna, Pro Olivo y Escuela de Postgrado Newman. Y las entidades asociadas como Dayland, EGA, Evergreen, Futura Farm, por ejemplo, EGA, Evergreen es el que inició el trabajo de la granada en Tacna y están ahora exportando. Siguiente, por favor. ¿Todo esto para qué? Para que en base a ese trabajo de los primeros actores identificáramos a más a nivel de instituciones 19, a nivel de empresas 201, y 16 a nivel de oferentes de conocimiento. Desarrollamos el Plan de Desarrollo del Ecosistema y logramos integrar una misión y una visión compartida de la mano de la empresa consultora IDUM, a quien tenemos aquí un representante y le hemos estado trabajando en conjunto. Nos sentimos orgullosos de las áreas que hemos identificado de especialización inteligente, como es agricultura, agroindustria e industria pesquera de alto valor. También el área de ecosistema, de emprendimiento y talento humano especializado, que es el área transversal. Nuestra tercera área, polo comercial transforderizo por nuestra ubicación estratégica y lo que es turismo de intereses especiales. La misión técnica nos ayudó mucho a poder compartir casos de éxitos que estuvimos en la región de Galicia, en la región de Andalucía, y vinimos llenos de ideas para convertir esas ideas en proyectos interesantes. Estos son nuestros cuatro proyectos ganadores. Pasamos ya el Shark Tank de ProInnovate para poder conseguir la aprobación. Tenemos TAN Innova 4.0, fortalecimiento del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, digitalización de la oferta turística virtual, que va a tener un componente especial de un nuevo destino a través de aventura y termalismo que hay en TACNA, incluyendo también la digitalización de las rutas turísticas priorizadas, además de la inclusión, porque van a haber sistemas braille y también se va a hacer la ruta en Aymara, en Quechua y también en inglés. Bueno, y el cuatro proyectos sobre nuevas especies para el desarrollo de la oferta exportadora. Nuestro modelo de gobernanza, me gustaría que avances, por favor, en esta, antes de eso, en esta, ¿puedes retroceder? Ahí. Nuestro modelo de gobernanza actual es el módulo de servicios que va a ejecutar todos los proyectos con la coordinación de los actores, pero en un segundo año de trabajo queremos formar un consorcio donde ya no solamente sea una entidad ejecutora, sino sea esa representatividad de todos los actores y el grupo impulsor, porque nos ha pasado, hemos aprendido de que a veces se piensa que el proyecto solo es de una entidad, y queremos lograr de que se logre esta proyección de imagen que es un proyecto de todos y para todos. Adelante, por favor. Lecciones aprendidas. Hemos muy bien aprendido a diferenciar brechas competitivas de las brechas de innovación. También nos hemos dado cuenta que el PDE no solamente es una ruta, un hoja de trabajo, sino que es toda una agenda de compromiso para los actores. Y que la gobernanza no es estática. Nosotros tenemos dos hipótesis que vamos a validar en estos meses. Uno, si TACN Innova tiene que permanecer solo desde una entidad ejecutora o convertirse en un nuevo ente asociativo articulador. Y es un poco lo que también hemos aprendido a recoger el día de hoy. Siguiente, por favor. Ah, y ¿de qué nos sentimos orgullosos? De lo siguiente, miren. Uno es de que ya estamos incorporando a la Universidad Nacional Jorge Basá de Groma, que está aquí su representante, que lo hemos traído ahí desde TACNA. También estamos incorporando al gremio de productores de vino y de pisco, a Provita, que también hemos traído a su representante aquí. También al Consejo Regulador de Nominación de Origen de la Aceituna y al Consejo Regulador de Nominación de Origen de Orégano en TACNA. TACNA ya cuenta con una denominación de origen y queremos incorporar nuevas. Y otra cosa que nos llena de orgullo es que ya no estamos buscando actores solamente, sino ya también nos buscan. Tanto así que, por ejemplo, CEOP Hilo, que es un centro de formación para el desarrollo empresarial, nos ha pedido ser parte de las entidades aliadas. No son de TACNA, pero entenderán que TACNA e Hilo convergen mucho de manera económica y van a ser parte de las entidades asociadas, así igual que el CITEPESQUERO Hilo. Entonces queremos nosotros que sean parte de nosotros también para que ellos luego, como sector Moquegua, región Moquegua, puedan también lanzar su ecosistema. Y también estamos preguntándonos si no es momento también de mirar a Arica, a Arica y Parinacota, ya que creo que somos el único DER transporterizo y podría ser esa nuestra diferenciación. Y también tenemos el orgullo de decir que no solamente porque los POS de Innovate salen que somos una región innovadora, sino creo que todos los actores que estamos aquí de TACNA, los nueve años que hemos venido, nos sentimos una región innovadora. ¿Por qué? Porque hemos logrado un poco viralizar las cosas. Tanto así que si había una incubadora que tenía, por ejemplo, programas de innovación, de incubación, ahora también hay otro incubador en la nacional que ya la tenía por años, pero que está reactivando los programas de preincubación e incubación y eso se contagia. Ese efecto de contagio nos sentimos orgullosos de poder promoverlo. Y también de haber logrado ampliar nuestra visión sobre la gobernanza en estos talleres, como también con el apoyo que hemos estado recibiendo de nuestros actores involucrados. Muchísimas gracias. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Gracias por ver el video. Gracias.